Y se abrieron las puertas, ¡qué bárbaro! ¡Ah, pero qué chula de carreras de veras! ¡Qué bárbaro, primo, primo! Por ahí tuvimos la primera carrera, la moneda versus la música entre 250 y... Voy a pedirme el permiso, ya andan paseando al picoso Un cuajo café tostado de fina sangre y hermoso Carga su estado a su dueño por su récord espantoso El señor José Adrián Reina, dueño del fino animal Alado a su compadre, no lo abandona jamás Esperan a un nuevo saio, saben que van a ganar Los pescaires de potrillo, se lo vendieron por mano Venía flaco y mañoso, no valía ni un centavo Pero bachicho a su modo, fue arreglando este caballo Con mucho nervioso dueño, y el cuate su compañero Se lo llevaron a esta estrella y le ganó al cebollero Se apunta a su primer triunfo, ahí se le vio lo ligero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!